Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx Ya regresamos aquí a Fórmula Espectacular y es momento de hablar de Survivor, Juelo Farley. Espero que lo hayas visto y que el tío Mario también, porque si no, yo como hoy profesor de esta institución, Flor Rubio, les voy a quitar la estrellita que llevan en la frente. Juel, ¿viste Survivor? Más o menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Más o menos, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Claro, sí, sí. Muy bien, tío Mario. Y el final y todo eso. Usted sí cumplió con su tarea, Juel, más o menos. Juel, ese chico que se enfrentó a su mejor amigo, ¿no? Gary, exactamente. Lo dijo usted muy bien, tío Mario. No, ¿qué dijo usted? Dijo Julio. Al otro, ¿cómo se llama? Paco. Ajá, Paco era el mejor amigo de Gary. Bueno, pues, en resumidas cuentas, ayer fue un programa muy cardíaco, de mucha, de mucha, por sorpresa, ¿no? Porque finalmente, por medio de los votos, salen nominados, bueno, sale nominado Gary con la gran mayoría de votos. Luego, tanto Julio como Cintia tenían estos collares de inmunidad y, pues, echaron al ruedo a mi Sargent y a mi, bueno, Paco no es mí, no, Paco nunca va a ser mí. Y Paco, y pues, la verdad es que finalmente salió Gary, fue un capítulo bastante controversial porque Gary era de las hienas de este grupo de Alejandra, de Paco, que habían hecho alianzas en la tribu Jaguar y, pues, ahora la vida los puso a pruebas y sale finalmente Gary, que ya se había salvado, recuerden que él ya había sido eliminado, pero Alejandra le dio el tótem de resurrección que Sargento y Daniel ganaron en su momento y, pues, finalmente él avanzó, pero, pues, se le acabó el show y yo creo que ahorita justamente, pues, ya faltan cuatro semanas para que acabe Survivor, ¿eh? O sea, en teoría son, o sea, faltarían tres semanas más para que acabe Survivor porque Exatlón ya me están anunciando. ¿Cuántos participantes quedan, Gabo, entonces? Ay, no sé, ya quedan como diez, creo, once. Como diez, ¿no? Segundo, es que ya ni sé, Juelito. La verdad, yo tengo que confesarles que por salud mental a veces es bueno como no ver tanto Survivor. ¿Desconectarte un poquito? Sí, es horrible estar solamente al pendiente, que sea tu tema de conversación, digo, respeto que muchos compañeros hagan eso, pero en mi caso, no, a ver, tres, cinco. Pero tú eras, pero nunca te lo perdías. Últimamente veo que has perdido el interés, pero antes estabas puestísimo, ¿no? Quedan once participantes, tío Mario. Ajá. Pero ahora vi que Survivor también va a estar los sábados. Sí. Entonces, yo creo que por cuestión de ajustes tienen que empezar a sacar al dos por uno, como en su momento lo hicieron con la temporada uno, que salían dos, uno salía un día. Oye, y con lo demás, el chef que se suspendió, dicen, estaba yo leyendo acá y que se había suspendido las grabaciones, porque se enfermó uno de los chefs de COVID, este, ¿no será que lo vayan a alargar unas semanas más? No creo, tío Mario. ¿Cuántas semanas? No, al parecer la producción ha logrado ya un colchón, de tal manera que esta, este trascendido, ¿no? Esta aparente crisis de COVID que hay en el interior de Máster no afectará a la continuidad de la transmisión que empieza el día veinte. Todavía ayer vi promos en Azteca, pues anunciando el estreno el día veinte, y entonces en ese sentido al menos no hay ningún problema. Ah, muy bien. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que el COVID a cualquier producción les puede dar, a cualquier persona le puede dar. Hay muchos casos a la alta. Yo sigo insistiendo que soy un milagro sobreviviente porque pues gracias a Dios todos los días salgo a la calle a buscar notas y también entretenerme porque soy de los que piensa que si soy bueno trabajando pues también tengo que ser bueno viviendo y pues son pocas las personas que de diferentes producciones que no les ha dado, ¿no? Justamente ayer hablaba con varios amigos que ya fueron vacunados y también han tenido como diferentes reacciones, pero pues al final la televisión tiene que continuar y yo creo que eso les puede pasar, así como le pasó a Guerreros que en, pero el problema es que ellos iban en vivo, ¿no? Porque si ellos hubieran estado grabados, créame que la edición hace magia, entonces no hubiera sucedido lo que pasó y pues veo que les está yendo muy bien a ellos en cuestión de de rating, no les estoy yendo mal tampoco, ¿eh? Y como se han enfrentado últimamente con la voz, les ha ido, pues les ha ido bien. Entonces sí, sí espero que la situación de Masterchef se arregle, lo que sí he visto es que todos los participantes andan como muy descansaditos, a lo mejor y no, no, no desacredito la versión de Alex Caffey, pero sí he visto que Willan está en la playa, Alicia está conduciendo, el Javier hace un ejercicio. Es que más que la versión de Alex Caffey, que efectivamente Gabo, en este comentario, la fuente es la columna de Alex Caffey, más que eso, el trascendido está desde ayer en el medio como tal, ¿no? Desde ayer por la tarde ya estaba ese trascendido y bueno, pues ha tomado fuerza, aunque hasta este momento efectivamente no se conoce con total precisión, pues quién se encuentra contagiado, ¿no? Y a lo mejor no lo quieren decir por... Seguramente, por una cuestión de privacidad, de respeto. Sí, claro. Que me parece también muy entendible. No, y la producción hace bien, ¿eh? Suspendiendo la grabación. Claro. Bueno, aparte tienen colchón, el programa se estrena... El 20 de agosto, estamos hablando de tres semanas, más o menos. Esta es la segunda semana del descanso, entonces, bueno, se recupera esta persona y pues que tú digas que el chef tiene que correr o tiene que bajar y tiene que hacer burpees, ¿no? Entonces es como más factible que él esté sentado dando su crítica como lo hacen siempre, ¿me explico? No es como un trabajo que requiera de un desgaste físico, para nada. Es solamente decir, tu plato no me gustó, tu plato sí me gustó, tú avanzas y tú eres el expulsado. ¿Y qué te pareció la expulsión de este chico, de Gary? Pues yo creo que de Gary de Survivor... Era de esperarse. No, no me lo esperaba, les soy muy honesto. Creo que ahí hay muchos muebles todavía que siguen sobrando, muchísimos. Entonces, don Jorge ya ni puede caminar, tío Mario. A mí me da pena, o sea, yo lo veo... Pero ahí va, ahí sigue. Pero sigue, sigue, ahora sí que como dijo Paco esta palabra, lastre. Está como un lastre, así cuando le dijo Paco a Bella. Hay muchos que están como lastre, ¿no? Creo que la revelación sin duda es Cintia, es Julio. Me da mucho gusto por Cintia, que es una mujer fregona. Aparte es jarocha, tío Mario, ¿recuerda usted? Igual que Pablo, los dos. Y que Paco, también Paco es de Poza Rica, de hecho. Ay, puro veracruzano, pero yo me quedo con Cintia, este... Con Cintia, y Pablo también, me cae muy bien Pablo. Pablo, a pesar de que es un poco voluble, me cae bien. Pero sí, pues creo que ley de vida, tío Mario. El cobra mal, se le pula el tamal. No, me hubiera encantado que eso fuera Paco, pero la neta es que Paco es finalista, tiene que ser finalista. Es un chavo muy completo, nos caiga o no nos caiga, es un chavo muy completo, muy competitivo. Pero sigo diciendo mi teoría de que Survivor es un concurso donde no todo te lo puedes tomar personal, porque la hipocresía es lo que más reina, ¿no? Hablan una cosa en una cámara y actúan de otra manera. Nomina Julio a Sargento, habla mal de Sargento, perdón, y le da un abrazo, o sea, por... Y Sargento también ha mostrado otras caras que te sorprenden, ¿no? No todo es también así, miel sobrejuelas, también tiene su carácter, ¿no? Ya ves, ya ves, pero bueno, me da gusto que le vaya muy bien en rating. Ayer vi muchas críticas positivas, fue un buen capítulo y esperemos justamente que la siguiente semana esté mejor, pero les repito, Survivor ahora va a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Ayer le fue muy bien en términos de audiencia, aunque no fue el programa más visto porque ayer ganaron las películas, ¿no? Pero en competencia frontal sí ganó, ayer tuvo un millón seiscientos treinta y un mil espectadores Survivor contra un millón cuatrocientos veintiún mil de Un Minuto para Ganar VIP y un millón ochenta y cuatro mil, me parece, compañeros, de Cándido Pérez. Así es. Entonces, sí, ayer en esa competencia frontal salió Triunfador Survivor. Las películas, por ejemplo, en el cinco, la película estelar ayer tuvieron estreno de una película infantil llamada Zinc, que tuvo algo así como dos punto dos millones, pero también en el siete había películas que también tuvieron, me parece que uno punto ocho millones, dos millones, más o menos, ¿no? Más o menos así se movió la audiencia anoche, Gabo. Pues, pues, qué bueno, porque, insisto, Denisha, aunque se enoje, mató el evento, hermano, mató el evento. Su expulsión tuvo un millón, o sea, en promedio un millón según la fuente de enfrente, ¿no? Pero, este, pues, ya veremos cómo. Bueno, un poco, un poco eso, perdón, Gabo, y acuérdate que ese día hubo también de fútbol. Entonces, eso siempre te modifica todo el tema de todos los movimientos de audiencia, ¿eh? Oigan, les voy a contar el chisme de La Bebechita en el siguiente corte para que spotee justamente toda la situación, pero le voy a hacer un resumen. Hace unos días en este espacio yo conté que me habló uno de los roomies de Brandon, de Los Guapayazos y de Guerreros, de que La Bebechita llegó con un grupo de amigos y que, pues, dañaron las instalaciones de donde viven, ¿no? De la torre donde viven. Los reportaron y les iban a cobrar 10 mil pesos de multa. Y que este niño Brandon corrió a La Bebechita de la fiesta porque no la había invitado. Esta situación enfureció a mi querida Daniela y, oh, sorpresa que el viernes me mando una serie de audios diciéndome por qué contaste mentiras. Pero como en este espacio se le da derecho a réplica a toda la gente, regresando les voy a presentar los audios de Daniela y cómo se defiende. Vamos a una pausa y volvemos aquí a Fórmula Espectacular. Ya regresamos aquí a Fórmula Espectacular. Son la una y cuarto. Y, pues, ahora sí, llegó el momento de contarles la historia de La Bebechita. No puedo poner los audios, tío Mario, porque hay muchos pi, 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 pi. Entonces va a ser el programa de los pi, 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 pi. Y no, no soy el Vítor. Resulta ser que Daniela, La Bebechita, me habla el viernes, me manda un audio. Todo esto porque la nota que aquí se contó, pues ustedes saben que gracias a Dios somos un espacio donde nos retoman y agradezco a los medios de comunicación que nos dan el crédito, ¿no? Y que dicen, en tal programa de radio se dijo tal y eso es muy bonito. Habla del reconocimiento. Porque luego hay muchos youtubers que se roban nuestros contenidos y me subo a esta campaña que ha hecho Alex Gaffey en el sentido de que uno busca la nota, uno la trabaja, uno la cuenta y los otros la comercializan en sus espacios radiofónicos, ¿no? Porque ellos monetizan. Y dices, a ver, brother, mínimo, págame el Uber porque salí tarde del evento. Pero bueno, haciendo un lado a eso y siendo más claros en esta historia de La Bebechita, yo conté que justamente el domingo pasado Brandon de los Guapayasos, exguerreros, él, que por cierto sé que está muy triste por la salida del reality que tuvo que, pues, que perdió, ¿no? En esta competencia de Guerreros 2021. Y resulta ser que le hace una carne asada con varios amigos. A mí me invitan, pero yo no puedo ir porque me toca el fin de semana a la guardia de Venga la Alegría. Y me entero que en esa reunión, pues, llegó Daniela, quien fue novia de este niño, y pues digamos que no había sido invitada según esta versión de gente que estuvo con el festejado. Que cuando ella llega... ¿Y Daniela quién es? La bebesita. Daniela la bebesita. Entonces que la bebesita... Porque no es la bebesita nadie sabe. Daniela la bebesita, la bebesita, tío Mario llega acompañada de varios amigos y llegan al departamento donde es la fiesta y resulta ser que el festejado se siente incómodo y dice, ¿sabes qué? Yo no te invité, así que por favor pido que te retires. Y ella se siente indignada y se va y enojados, pues, agarran el gel antibacterial y manchan las paredes del edificio, del inmueble. Al día siguiente, el pasado lunes, les notificaron a estos chicos que viven aquí cerca de... Pues aquí en el sur, pues que tenían que pagar una multa de 10 mil pesos y que al Roof Garden ya no se lo iban a prestar por las condiciones en las que llegaron estas personas y los daños que hicieron al inmueble. Ok, punto número dos. Se cuenta esta nota, se retoma y la sacan en varios periódicos. Daniela la checa el viernes y me escribe y me dice, ¿es neta que hiciste esto, Gabo? Pero si tú ni estuviste, ¿quién te contó? ¿Cómo es posible que no sé qué? Es mentira. Y ella me manda una serie de Whatsapp, de screenshots, donde me manda el testigo donde Brandon, quien había dicho que no la había invitado, la invita. Y entonces ella me empieza a decir que desde el viernes él empieza a decir que la vaya a visitar y entonces ella va, pero que ella se justifica de que nunca la corrió, de que al contrario él quería que ella se quedara a dormir con ella y que ella le dijo que no porque ella es una muchacha decente, no, ella es una muchacha que iba con amigos y que con los amigos se regresaba y me dijo que era mentira podrida de que ella había ido decolada a la fiesta. Y que punto número dos, nunca mancharon el inmueble, que incluso lo que pasó fue que agarraron mucho gel y se lo untaron. Pero hasta ahí. Y esto, esta versión que me cuenta Daniela, pues es muy distinta a la versión que me cuenta la gente que vive en ese condominio, en ese mismo edificio y que según ellos pues aseguran que esta chica pues llegaron un poco enfiestados y ya enfiestados pues se le salió el chamuco y mancharon las paredes. Pues Daniela dice que no, que no fue así, que ella nunca fue de gorrón a la fiesta y que mucho menos manchó las instalaciones. Lo que sí es un hecho es que estos chicos tienen que pagar diez mil pesos por la multa del inmueble. Entonces yo creo que si no fuera cierto lo de los daños al inmueble, no te cobrarían ni te harían la sanción de diez mil pesos. Me explico, pero ahí como que Dani se defiende y creo en su palabra también porque me llevo muy bien con ella y es una chava muy directa, muy honesta y cuando es verdad lo dice y cuando es mentira. Pero lo que yo creo es que realmente debió haberlo invitado. No creo que haya llegado así porque sí con amigos. Yo no creo que la bebesita tenga esa mala costumbre, ¿no? La verdad, ¿no? No, y de hecho... A ver, Gabo, ¿podemos escuchar los audios? No. Ah, ok. Yo pensé que nos ibas a presentar los audios. Los quería, pero es que se escucha mucho insulto. Entiendo, no, olvida. Recuerda que el changarro ¿quién no la encargó? La madre flor. No, y aunque no te lo hubiera encargado, básicamente se escuchan insultos y no se puede. Pero ya expusiste tú el punto. Yo creo que... Ok, ya ella se defendió y todo... Por supuesto que merece el beneficio de la duda, ¿no? Pero sí, evidentemente algo pasó en esa fiesta o con alguno de los invitados que derivó en que pues el elevador quedara todo sucio, ¿no? por el gel y aparentemente la sanción de estos seis mil pesos que se llevaron hasta un bote, me platicaron. Sí existe. Que se llevaron hasta un bote. Entonces, es lo que cuenta la gente. Pero ahora, ¿se tiene la certeza de que haya sido el grupo de Daniela, de la bebé chita? Sí. Sí, sí, sí. Eso es 100%. Es más, hasta hay un video. El video del elevador. Ok. ¿No? Que es la evidencia con que la persona que renta el que es el encargado literalmente del edificio pues fue lo que le dijo. Mira, esta es la evidencia de la administración donde dice que tú tienes que pagar diez mil pesos. ¿Le comentaste esa situación a la bebé chita? Sí. ¿Del video? Sí, ella me dijo que ella tenía también videos con su celular donde decía miren, se nos cayó el gel donde hizo historias. Pero esa las compartió en TikTok y en Instagram. ella el domingo pero aquí la evidencia pues es el lente de arriba ¿me explico? El lente de arriba del elevador. Y como se le cayó el gel ¿debo pensar que limpió? ¿Avisó a la administración para que limpiaran o algo? No, creo que no pasó. Pues es que la gente ya venía un poco enfiestada hermano y tú sabes que hoy yo que tengo maestría con mis amigos que se enfiestan y pierdan la cordura y la cabeza y hasta los calzones a veces pues es como Nadie pierde los calzones en una borrachera porque ay Juelito por favor No, perdóname no, 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 no A ver gente que nos escucha ¿usted ha perdido los calzones en la borrachera? Juelito es lo más Por supuesto que no ¿cómo crees? A ver tío Mario Muy borracho que coma lumbre Claro Exactamente Tal cual Tío Mario ¿Tú nunca perdiste los calzones en alguna borrachera? Deja de preguntarle esas cosas No, para nada No, a comenzar nunca me he emborrachado Ah, yo sé Pues yo por ti sí tío Mario yo sí te hice homenaje No los he perdido pero pues pero yo sí conozco gente que sí Juelito Claro Pues mira yo fuera de las borracheras de la marcha del orgullo que he visto imágenes donde ahí luce diversas prendas tiradas en la calle después de la marcha cosa que me parece totalmente vergonzosa Fuera de eso yo no me he enterado de alguien que pierda las prendas íntimas en una borrachera no me ha tocado enterarme de eso A mí sí y tengo muchas amigas famosas pero no puedo quemarlas porque si no me dejan de hablar entonces mejor me quedo callado y no las quemo y no las quemo Pero tú las cuidas ¿no? Tengo entendido que tú las cuidas mucho a ellas Pero mucho luego hasta me enojo por eso porque en lugar de disfrutar la fiesta me agobio cuando se ponen malas copas y las tengo que cuidar pero bueno ¿Y entonces qué va a pasar ahora con la bebé chita y Brandon? Bueno la bebé chita está indignada por lo que salió este rumor este y pues la realidad es que la amistad creo que entre ellos ya se acabó se acabó se acabó ¿Quién cantaba? Se acabó se acabó se han acabado y vuelven se han acabado y vuelven y vuelven pues esa es mi información tío Mario ¿no? y yo creo que ahí estuvo a punto de haber recalentado pero después de todo este desfiguro ni recalentado ni nada la realidad es que hay una multa de diez mil pesos y que se tiene que pagar y ella no está dispuesta a pagarla no, ella no obviamente no y entonces pues si tiene que ser el que hizo la fiesta si te lo cobran a ti como residente ¿no? a nosotros nos han multado una vez de cinco mil pesos pero cinco y fue justamente porque pusimos ruido a las cinco de la mañana y terminamos a las ocho de la noche ¿no? pero era una celebración entre roomies pero si hay hay políticas que se tienen que respetar ay no si mi vecino me pone música a las cinco de la mañana yo pido su exclusión del edificio pero cállate que muchos muchos nos han pedido eso pero mira ahí seguimos espero que no nos expulsen pronto porque vamos a hacer los primeros expulsados a las cinco de la mañana por favor pero yo no lo puse es que tengo un roomie que se llama Alberto que le encanta la fiesta y entonces él un día celebró dile Alberto que hay unas cosas bien padres que se llaman audífonos pero hermano llegó como con ocho y aparte él en buchón llevó una bocina de esas grandes con luces neón Dios imagínate y la vecina de al lado lo bueno es que los vecinos de al lado no nos reportan son los de abajo y fue cuando tú estabas fuera cuando te fuiste a a Survivor te van a dejar sin casa sí tiene toda la razón imagino ¿no? porque tú no lo hubieras permitido yo no yo hago el show yo soy como el señor del departamento pero bueno vámonos a la pequeña pausa tío Mario ya y ahora sí Juelito tú te quedaste con un chismecito pendiente que ahorita nos vas a platicar porque pues en Fórmula Espectacular hoy tenemos que levantar el evento hermano ¿ok? bueno vamos a una pequeña pausa público conocedor y regresamos aquí en Fórmula Espectacular ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular y ahora sí querido Juel el micro es tuyo bueno muchas gracias fíjense que voy a poner en la mesa un tema o una noticia que no me hubiera gustado nunca poner ¿no? y estoy hablando de este comunicado que este fin de semana da a conocer Dani Berriel respecto a que ha decidido concluir el proceso de denuncia contra Eduardo Franco por abuso y motivada pues básicamente por dos puntos porque uno el despacho Olea Olea y asociados que es el que le ha estado llevando este caso pues le ha comunicado que no pueden seguir trabajando bajo el método en el que estaban que era pro bono es decir no le estaban cobrando no estaban recibiendo honorarios el despacho estaba ya con intenciones de empezarle a cobrar y Dani Berriel dice que ella y su familia no tienen las condiciones económicas para pagar a los abogados ¿no? entonces que al sentirse ella desprotegida legalmente pues decidió mejor darlo por por concluido y el segundo punto es que pues dice ella estar decepcionada porque básicamente en este pues año con tres meses cuatro meses que lleva en esta lucha pues se ha topado con corrupción con muchas mañas de parte de las autoridades de Guerrero según las palabras de Dani Berriel y que ha decidido dejar el asunto por la paz que ella se siente en paz con lo que ha con lo que ha logrado ¿no? veía yo hace algunos minutos en Venga la Alegría que tuvieron a Dani y a su padre y comentaba el papá pues que se siente defraudado por el actuar de las autoridades que primero detienen al acusado pero cuando hay una un examen Gabo que en ese momento se me fue la palabra ¿no? pero hubo un estudio que derivó en que pues Eduardo saliera saliera libre fue la liberada ¿no? entonces al final de cuentas me parece que Dani siguió todo el proceso siguió todos los pasos creo que hizo bien las cosas pero me parece muy penoso que su caso termine de esta manera no sé qué piensen ustedes a mí me da asco esto Juan cuando vi el video de Daniel Berriel la verdad es que yo a Dani la conozco antes de que tuviera este escándalo porque ella es amiga de uno de mis mejores amigos y hemos coincidido en muchas reuniones y es una niña muy linda muy muy linda me cae muy bien y cuando vi esto creo que demuestra que en nuestro país por más cuarta transformación quinta transformación sexta transformación las leyes no son justas y tú ves un caso que te puede estrujar el alma de las injusticias que se viven ¿no? los documentales que puedes ver justamente en Netflix de por ejemplo en el caso de la señora Marisela ¿no? y lo relaciona en el sentido de que es una constante lucha de que las personas poderosas siempre siempre van a avanzar y los que no vamos a ser los afectados por no decir la palabra con jota ¿no? sí creo sí creo que esto a mí como ciudadano me da tanta tristeza me da frustración de darnos cuenta que por más esperanza que tengamos de un gobierno que van a cambiar las leyes y que la justicia se va a hacer no se va a hacer en nuestro país se maneja quien tenga dinero es el que avanza ahora ese gobierno ese gobierno era priista es un priista pero esto es un asunto tío Mario completamente de uso público de todo mundo lo sabe o sea nuestro presidente lo sabe todo mundo lo sabe y no es posible que con esta situación a pesar de que sucedió el hecho el rico salga o sea perdón siendo más allá de que nos gusta nuestro gobierno o no nos gusta nuestro gobierno aquí es una situación donde te das cuenta que nuestras autoridades perdón en su mayoría dan mucho que desear no sé ustedes qué opinen pero a mí me da frustración me da coraje y me da mucha decepción de la esperanza que muchas personas hemos tenido de que México algún día va a hacer justicia con ese tipo de actos no sé ustedes juez tío Mario no a mí me da la atención de que no vaya a seguir el juicio si no tiene esos abogados puede recurrir abogados que están a disposición tengo entendido para este tipo de casos la misma justicia ella dijo tío Mario en el live usted no lo vio que también tiene miedo cierto no lo dijo que tiene miedo entonces dijo la palabra miedo usted sabe que con el dinero la gente mala te quita desaparece aquí en México no pasa nada no estamos en Estados Unidos en muchos otros lugares pero en Estados Unidos por eso aunque nos aunque nos estruje y decir que nos humillan a los mexicanos y que nos discriminan perdón pero es un país donde las leyes son más estrictas más duras más confiables que es lo que a nosotros nos afecta mucho en el México que vivimos yo veo el caso de Daniel Berriel y digo ala o sea pobre chava y sé de muy buena fuente que inclusive en muchas televisoras han bloqueado este tema por lo mismo porque porque pues es un tema de una persona que a lo mejor es bastante influyente porque el acusado tiene tiene mucho poder exacto básicamente ojalá ojalá que el presidente tío Mario que usted alaba y que muchos alabamos y que muchos queremos y que muchos tenemos esperanza ojalá que vea esta situación y haga algo porque yo no sé yo no sé ustedes como 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 padres que tienen hijas como se sienten si en ese escenario fuera su hija la que se siente frustrada de ver que en este proceso no pasa absolutamente nada nada pues hasta pues ahí está muy muy penoso este final inesperado si creo que nos hubiera gustado que la justicia bajo cualquier rumbo que esta hubiera tomado pues al final se aplicara pero mira jueguito es aquí donde tú checas las incongruencias de la vida y lo voy a poner en este escenario hoy en día tienes a una mujer acusada de pornografía infantil por decir que tenía un video y por hacer un comentario completamente reprobable acerca de una menor de edad en la cárcel pero hoy en día tienes en libertad a una persona que se violó la gran diferencia es que esta persona que se violó es una persona que tiene mucho dinero que tiene muchos negocios y que la familia se relaciona con las personas más poderosas de nuestro país en el otro escenario hay una chava de una familia clase media que renta un departamento para vivir y que se gana la vida haciendo contenido digital esa es la gran diferencia ah la última la persona de clase media es mediática y las autoridades se paran el cuello diciendo estamos haciendo nuestro trabajo pero el trabajo que deben de hacer es realmente realmente meter a la cárcel a la gente que viola que lastima ok aplaudo que hagan lo que están haciendo con esta influencer de decir no más violencia no más promover pornografía infantil pero porque aún así lo tienen con un hecho quizás menor en cuestión mediáticamente hablando no porque perdón pero la influencer no fue quien violó y el que sí abusó está libre viendo cómo se ríe me imagino de felicidad de ver que Daniel hizo este live el fin diciendo que ya no va a seguir claro es una victoria para un violador así yo lo veo no sé ustedes cómo lo ven sí totalmente es híjole es tremendo esto ojalá que estas cosas dejaran de pasar en nuestro país sé que estoy diciendo un sueño guajiro pero ojalá que algún día este sistema tan ineficaz al menos tan asqueroso hermano tan asqueroso termina es como el otro día en Campeche me enteré que en el sureste se da mucho y si hay muchos casos de abuso sexual de padres a hijas en las comunidades rurales ¿no? y que incluso las mamás se quedan callados yo por ejemplo tengo una prima que fue abusada por su papá y tuvo un hijo de su papá y se tuvo que quedar callada y se tuvo que quedar callada y el consejo de su mamá fue que guardara el secreto hasta que se muriera mi tía se muere y después de la muerte su hija hace público esta situación y entonces ella se va del pueblo deja al niño con ahora sí que con el papá de ella y con el papá del niño que feo y que fuerte pero así pasa ¿no? hay historias que este miedo sí porque además la víctima es la que tiene que huir es la que tiene que esconderse es la que tiene que cambiar de vida y cuidado lo digas porque la sociedad te atacha y te acaba o sea de verdad que ojalá Dani y se lo digo y se lo diré personalmente ojalá que haga algo con esta historia para inspirar a mujeres o sea por lo menos trabajar en fundaciones como lo platicamos con Manecer Restrepo me parece que ya ha anunciado Gabo que empezará a trabajar en una fundación me parece que ya lo anunció y es una niña con una vibra y con una actitud bien padre yo la conozco y siempre tiene la pila arriba ¿no? y deseo todo corazón que que menos casos sucedan como esto y como tú y como todos los mexicanos exigimos mejores leyes para estos casos mejores puntos que realmente encarcelen al abusador y no solamente al mediático para alzarse el cuello a las autoridades y decir miren nosotros sí trabajamos no señores pero bueno hasta ganas de vomitar me dio esta noticia vamos una pausa vamos a respirar a tomar aire y regresamos en Fórmula Espectacular aquí a la recta final de Fórmula Espectacular ay no equipo me siento neta neta ay Juelito tu noticia y platicarla me bajó el chip alguien tiene una buena noticia para cambiarnos la vibra porque creo que ahora sí que no vibramos alto vibramos muy bajo oye te voy a contar rápido ayer fíjate que estuve zapeando por la tarde a la hora de nuestro programa porque también la última media hora coincidió con la primera de confesiones que está en su tercera temporada Aurora Valle ayer entrevistó a Pedrito Sola lo cual ya era ya me había causado mucha expectativa pues porque ver a Pedrito Sola en una señal de Televisa aunque sea señal restringida pero Televisa al final de alguna manera sí se me hizo un tanto inusual aplaudo la apertura ¿no? qué bueno y la verdad es que la entrevista estuvo estuvo muy amena así se nota que hay una camaradería entre Pedro y Aurora ¿no? y pues varios datos que yo desconocía Pedro hablaba por ejemplo de algunos amores que tuvo sin dar nombres ¿no? pero sí mencionaba pues algunas anécdotas de juventud yo no sabía que ya con con la persona con la que está ahora mismo pues llevan una relación de casi 20 años el próximo año cumplirán ya 20 años juntos y don Pedro es mayor que él por 30 años más o menos ¿no? yo desconocía esa parte pero la verdad es que una una entrevista muy muy amena muy fluida Pedro hablando pues sin ningún tipo de restricciones ¿no? entonces muy padre qué bueno que 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 se pudieron dar las cosas para que él estuviera ¿eh? me parece que Pedro ha sabido convertirse en un gran activo no solamente de la televisión sino de las redes sociales y él dice que fue inconscientemente que dio ese ese salto pero qué bien lo ha hecho Gabo pues yo creo que Pedrito Sola es una carta de rating también que por cierto no sé si habíamos platicado de este tema Joel de lo de Geraldine Bazán y Aurora Valle ¿ya lo habíamos platicado en este espacio? creo que no bueno pues yo me enteré porque la semana pasada entrevisté a la tía Rosalba la mamá de Geraldine y me estaba contando justamente que pues que su hija fue al programa de Aurora Valle con una indicación que no fue respetada ¿no? ella dijo ok yo voy al programa Aurora Valle pero yo no voy a contarles nada de Gabriel Soto o sea no quiero que me pregunten nada de Gabriel Soto y en plena entrevista pues la tía Aurora como buena periodista porque si es un tema yo también lo hubiera preguntado porque luego me choca que de repente vienen los ERPs y te dicen a ver pero no puedes preguntarle de esto pero no puedes preguntarle del otro corte A en la otra televisora si le preguntan y sueltan el baita se me hace de pésimo gusto eso y tengo nombres para char y para arriba y para abajo si porque muchas veces tú por respetar por ejemplo Alejandra Guzmán porque las cosas fluyan tú haces tú respetas el acuerdo por ejemplo Alejandra Guzmán el equipo Alejandra Guzmán a los programas que asiste Alejandra les dicen eso por favor quiero que pregunten ello y luego pues si preguntas no sé y lo puedo entender por supuesto pero también creo que pues hay maneras ¿no? y acuerdos entonces resulta que mi hermana de luz Geraldine Guzmán llega al foro de Aurora Valle empiezan con la entrevista y todo muy bien y cuando le empiezan a preguntar de Gabriel e Irina ella deja la grabación y se va y entonces dice esto fue lo que yo no acordé y me voy yo te pedí que no me preguntaras de ello y Geraldine tiene su carácter Geraldine es una chava de cuídate a ñañita o sea enfurecida me daría miedo no sé si ustedes recuerdan los que vieron la isla cuando cuando la expulsaron como sacó su su verdadero yo pues bueno así es este show ¿no? y creo que pues no es la no es la primera vez que pasan ese tipo de cosas pero pues el programa Aurora Valle está dando mucho de que hablar la semana pasada se filtró esta información a mí me la corroboró la mamá de Geraldine doña Rosalba y me dijo que sí fue cierto pero que no se vale que pues si su hija llega a un acuerdo y no me pregunten ello porque me preguntan eso al mismo al aire ¿no? y si pasa yo lo he aplicado la neta y me ha salido bien ¿no? de que te dicen no quiero hablar de esto y tú vas haciendo tus ejes oye pero te veo muy bonita ¿qué te ha pasado en la vida? ya sabes y ahí sacas el filo y y aplicas ¿no? pero hay espacios televisivos que necesitan más tiempo más semblanza y creo que en el caso de Aurora pues no fue un acierto estaría buenísimo que nos contara esa historia Aurora Valle a ver si la buscamos para que nos cuente su versión ¿no? porque pues y es que a ver yo entiendo que es un tema que ayer más que le incomoda yo creo que le duele ¿no? seguramente le mueve y al final no está interesada pero pues también al final es una parte Gabriel es una parte bien importante de su vida ¿no? yo creo que hay más que más que el error más que el error hubiera sido no no aceptar preguntas respecto a Gabriel Soto más allá de eso creo que fue la forma ¿no? en la que lo pidió o el intentar limitar a un periodista para preguntar ciertos temas en una entrevista además de semblanza porque entonces ¿qué? le preguntas hasta qué punto le preguntas a Yera de su vida ¿no? claro era era un poco difícil no preguntárselo yo yo sé por eso te digo que es que Mirajuel hay temas que duelen mucho y a Geraldine le duele y lo sabemos que le duele y lo entiendo perfectamente y se lo respetamos y si te das cuenta ella es la que se ha manejado de alejarse de ese tema ella lo ha manejado muy bien ella yo creo que en esta historia perdón pero en esta historia la ganadora se llama Geraldine Bazán ¿por qué? porque salió yo no creo que haya ganadoras yo creo que sí te voy a decir ¿por qué? porque mira ella ¿qué hizo? enfrentó la situación lo enfrentó como toda una dama y se enojó porque también se enojó se frustró lloró pero ella gana porque queda como una mujer que se preocupa por sus hijas que se ocupa en sus hijas que es trabajadora que ya no quiere hablar del tema ni de la mujer actual de su pareja ni de su expareja perdón de su expareja y siento yo que como mujer ella queda muy bien parada ¿sabes? en todos los sentidos o sea en cualquier focus group que hagas Geraldine queda como una dama nos guste o no pero hay temas que también creo que ya la han lastimado mucho y creo que si en el programa de Aurora buscaban resurgir contenido en eso pues ella dijo no quiero hablarlo punto seguramente hubo alguna pregunta que la irritó que dijo me paro de este foro yo sabes que que habría pedido si yo fuera Geraldine que el tema de Gabriel no fuera el eje central de la entrevista que fuera simplemente un punto más de la entrevista y ya claro creo que así lo habría yo puesto en la mesa y ya si el equipo de Aurora hubiese aceptado bueno ya hubiera sido cosa de ellos claro pero bueno es parte de este show y te digo que ahorita que tiene a Pedro sola pues también se vuelve tendencia en el sentido de que hay un personaje ex compañeros de Ventaneando en Televisa porque dos ex integrantes de Ventaneando hablando de su amistad en Televisa está está rarito ¿no? si está como muy raro pero estuvo padre estuvo padre estuvo raro pero estuvo padre y de eso nos habla de la apertura fíjate ojalá que el programa de Aurora lo pasaran en algún canal más abierto no sé en el dos en el cinco porque sí sí siento que pues tiene buenas cosas Aurora es es buena entrevistadora lo que sea de cada quien ¿no? por algo sí y si te lo perdiste lo puedes ver en el propio canal el próximo sábado que todos los sábados repiten las entrevistas de los domingos anteriores a las cuatro veinte de la tarde mira pues prometo hacer esa tarea porque el tiempo ya se nos está agotando Juelo Farrelly y tenemos dos minutos para soltar la última nota yo les cuento que Lucía Leticia Méndez Pérez de cincuenta y ocho años de edad no ya no tiene cincuenta y ocho ay la edad que tenga no importa se ve de quince perdón ¿viste el pleitazo que tuvo con el estilista? que se fue sí el estilista salió con declaración pero cuéntele tío Mario tiene usted dos minutos para contar ese chisme y ahorita no 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 nada más vi que el estilista la tachó de sangrona de pesada pero es que es Lucía Méndez perdóname el estilista digo fue un honor que 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 estuve arreglando Lucía con él ¿verdad? pero nadie es nadie para tratarte de la publicidad el estilista acusa a Lucía de que en algún momento de su encuentro para maquillarla ella le dijo que dejara de comer tamales cuando él le pidió que le hiciera un espacio frente a ella para poder maquillarla porque ahí no cabía ¿no? básicamente y que ella le dijo pues ya no con más tantos tamales yo creo que Lucía no es así yo creo que Lucía no usaría esas palabras ¿cómo? a ver cuéntanos bien el chisme a la gente porque la gente no está enterado a ver Lucía estaba en Houston en el paso me parece rápido tienes 30 segundos y entonces pues obviamente la tenían que maquillar le llaman a él para que la maquillara entonces se van a un baño para ponerse ahí colocan a Lucía frente a un lavabo pero el espacio que había entre el lavabo y Lucía era muy poquito él le pide permiso a Lucía que se hiciera la silla para atrás ella le dice pues ya no comas tantos tamales ¿no? ah lo te echó de gordito sí sí pero no creo que Lucía usara esa frase la verdad y aparte el estilista no está gordito así como para decirle eso tampoco ¿verdad? oigan pues mañana continuamos con esta historia porque yo en unas cuantas horas voy a entrevistar a mi tía Leticia Lucía de 30 y tantos años de edad le voy a preguntar si ya le pusieron la vacuna porque recuerden que ya viene la edad de los 20 y ya ven que pero bueno ya nos vamos equipo gracias tío Mario gracias Juelito gracias nos vemos oye quiero felicitar Armando Mahfud que es su cumpleaños el gran diseñador ya se nos acaba el tiempo tío Mario gracias bye los queremos cuídense mucho protéjanse del COVID bye bye esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx gracias